Siento que la verdad sea tu amor El recuerdo de tu amor lo siento Yo no sé si pico, yo no sé si sueño Busco tu mirada y no le cuento Mal suena tu amor, deseo abrir tu cuerpo Pero pronto olvidaste yo no puedo Cada noche me despierto Buscando tu perro de lo que no está Ah, 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 ah Quiero que el caramelo me llame a ver La camela y la mitad de un grito me siento Quiero que el caramelo me llame a ver La camela y la mitad de un grito me siento Siento que la verdad sea tu amor Quiero que el caramelo me llame a ver Lo recuerdo de tu amor lo siento Yo no sé si pico, yo no sé si pico, yo no sé si pico Yo busco tu mirada y no le cuento Paso en agua, amor Deseo abrir tu cuerpo Pero no, como olvidas que yo no cuento La noche me diste Buscando de lo que me gusta Ah, cara, cara, cara Me lo besaré en tu pecho Ah, cara, cara, cara Al vivo y con chico Ah, cara, cara, cara Me lo besaré en tu pecho Ah, cara, cara, cara Al vivo y con chico Ah, cara, cara, cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!